Vamos con la última hora de Messi y Cristiano, y ojo que la hermana del portugués la ha liado en redes sociales. A nivel personal Cristiano Ronaldo no ha tenido una buena temporada, no demuestra confianza en sí mismo, sin el apoyo de Eric Ten Hag desde el banquillo y sin haber podido clasificarse para una Final Four de la Liga de Naciones. Además una cantidad de críticas por su actuación en los últimos encuentros con la selección portuguesa. Los aficionados portugueses se arremetieron contra el futbolista, por lo que su hermana Katia Aveiro salió a defenderlo. Que han a su lado a su familia y a quienes lo aman, siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Por los tiempos que corren no me sorprenden para nada, los portugueses se escupen en el plato que comen, siempre ha sido así, dijo la hermana de Ronaldo. Finalmente dejó un mensaje para ayudar a levantar el ánimo del jugador, diciendo, cuando alguien surge de las cenizas y cambia de mentalidad, molesta, como tú siempre mi rey, cálmate. Por tanto, esto es lo que ha dicho la hermana de Cristiano Ronaldo. Vamos ahora a hablar de Leo Messi. Están vueltos de rumores respecto a un posible, a un hipotético regreso al FC Barcelona, pero vamos a ver a día de hoy, al margen de todas estas noticias, cómo está la relación entre el argentino y el club culé. Posible jarro de agua fría a las ilusiones del FC Barcelona con respecto al posible regreso de Lionel Messi al FC Camp Nou en el verano de 2023 como agente libre. En los últimos días se han incrementado los rumores sobre el futuro del atacante argentino, pero según marca, de momento no hay cambios en la relación quebrada entre el club y el futbolista. Las opciones de un regreso se intensifican después de que el vicepresidente económico del club, Edward Romeo, apuntara que si volviese Messi, vendría gratis, así que seguro que sí sería viable. En todo caso, se trata de una decisión técnica y del jugador, dejando claro que era una posibilidad. El presidente azulgrana, Joan Laporta, también había dejado esperanzas en uno de sus últimos discursos. Tenemos una deuda moral con él en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos, dijo Laporta. La posibilidad a 10 de hoy sigue siendo complicada siempre según la fuente antecitada. El principal motivo es que la relación entre la pulga y el Barça continúa siendo de máxima frialdad. Messi todavía no habría recibido la primera llamada por parte del club. Hasta ahora nadie ha hablado con Leo de esto. El argentino ve y escucha todo lo que se dice, pero sin que nadie se dirija a él, ha explicado el medio madrileño. No es un secreto para nadie que la relación entre el jugador y Joan Laporta se quebró después de que el club no pudiese renovar su contrato en 2021. Desde entonces, el contacto ha sido cero. Asimismo, se entiende que a Messi hay que convencerle y tiene al Paris Saint-Germain, su actual club, dispuesto a ofrecerle un nuevo contrato para que continúe en la capital de Francia más allá del 30 de junio de 2023. Tienen el músculo económico y la ventaja de que, hasta ahora, Messi se ha sentido muy a gusto en el arranque del presente curso y ha recuperado su mejor versión. Pero también dependerá de lo que consigan les parecían a nivel de trofeos. Por otra parte, desde marca apuntan que en caso de que Messi regrese al Barça, tendrían que salir muchas personas antes, en los despachos del club y también en el vestuario. En ese sentido, en el aspecto deportivo, seguramente solo se plantearía volver para tener un papel protagónico como ya lo tiene en el Paris Saint-Germain. Por tanto, prácticamente nada ha cambiado, a pesar de todos los rumores y noticias.